Mi lucha social que el día de hoy vemos... Adiós en México a una figura de la izquierda y del feminismo. La presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, falleció el sábado a los 94 años, cuatro días después de encabezar la histórica investidura de Claudia Sheinbaum como primera presidenta del país. Con la salud muy debilitada, apenas pudo pasar la banda de manos del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador a las de Sheinbaum. Nacida en 1930, Martínez fue una de las fundadoras del Partido de la Revolución Democrática PRD en la década de 1980. Participó en el movimiento estudiantil de 1968, cuya sangrienta represión fue condenada por Sheinbaum al día siguiente de su toma de posesión. El viernes en su cuenta de X, Martínez había dicho que entregar la banda a la primera presidenta del país había sido uno de los mayores honores de su vida. Gracias. 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 Gracias.